¡Es el caballo! ¡Vamos a contarle a los señores de Alecísima y a Nioh! ¡Vamos a la ruta natural! ¡Tenemos dos cajones libres, majestades! ¡Queremos dos cajones libres! ¡Tenemos dos cajones libres! ¡Ahí está! ¡Vamos a hacer ese coro! ¡Vámonos! ¡Ali, ali, oh! ¡Ali, ali, ali, y se la llego! ¡Ali, ali, ali, se la llevo! ¡Ali, ali, se la llevo! ¡Ali, ali, se la llevo!